Y como siempre le tenemos excelentes rutinas. Y el día de hoy vamos a utilizar una pelota, pero para esto me acompaña la experta Lili Doria. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, Maggie, claro que sí. Mira, vamos a empezar a trabajar lo que es oblicuos, que son los músculos que tenemos en esta parte de aquí del abdomen. Colocamos la pelotita entre los tobillos, estirando las piernas. Así es. Si quieres, vueltate para acá. Así, estirando. Apoyamos el codo sin cargar el peso en el hombro y alargando piernas. Y subimos. Uno, dos, eso. Tres, cuatro, sientes como trabaja. Cinco, seis, siete, ocho. Al frente y uno, dos, tres, eso. Manteniendo el abdomen contraído y la línea del cuerpo. Y siete, última vez, ocho. Tomamos la pelotita con la mano, estiro el brazo. Alineamos el cuerpo y alcanzo las puntas. Subo, alcanzo puntas, con las piernas puntas y regreso. El siguiente ejercicio, Maggie, colocamos la pelota al frente, apoyamos la rodilla sin que toque el piso. Flexiona un poquito más tu rodilla hacia el frente y la pierna de abajo sube y baja. Alargando, aquí estamos trabajando oblicuos, abductores y aductores al mismo tiempo. Hacemos una serie de 16 y luego en forma de círculo. Hacia afuera y luego al revés. Ocho y ocho. ¿El siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio, colocamos la pelotita entre las piernas, nos acostamos y vamos a presionar la pelota. Primeramente, la espalda completamente al piso, ombligo hundido, manos a los lados. Inhalo, sube la pelvis hasta arriba y presiono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sube y baja pelvis, manteniendo la presión. Y uno, y dos, y tres. Cuidando que mi cuerpo esté en línea, apretando fuerte. Eso. Bueno, Lili, muchas gracias por haberme ayudado.